El proceso cerrado Bueno, pues aquí estamos de regreso y estamos listos para el próximo caso que vamos a recibir con la cita del escritor español Enrique Jardiel Poncella Miren lo que dice Patrimonio es un conjunto de bienes Matrimonio es un conjunto de males Que pasen los litigantes No voy a dejar que los fantasmas de mi pasado se conviertan en la desgracia de mi familia Mira, la verdadera justicia de la vida es la que dicta Dios y no los hombres Buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes René, usted es la demandante de este caso Sí, doctora Explíqueme quién es Rafael por qué lo demanda y qué pide para resolver este conflicto Bueno, doctora Este hijo es un mardito que estuve aquí Rafael Yo estuve casado con este individuo aquí por mucho tiempo cuando yo estaba joven y yo, doctora vine aquí hoy a pedirle que por favor me ponga una orden de restricción en contra de este señor porque me ha puesto mi vida y la de mi hijo que está por venir en peligro Pero vas a tener un hijo Sí, señora ¿Y cuántos meses de embarazo tienes? Siete meses Pero no se te notan No soy yo mi esposa ¡Ah! Ah, perdón Tu esposa está embarazada Sí Ok Pero tú te divorciaste de este hombre Sí, sí Sí, doctora Sí Hace mucho tiempo Déjeme explicarle, doctora Yo estuve casada con este individuo Ajá Cuando estaba joven Teníamos una... Nos enamoramos Este hombre me daba golpe Me maltrataba Me violaba Me usaba cuando quería Me trataba malísimo Pero te casaste con él Sí, señora Ah, ok Me casé con él cuando estaba joven Como lo explico Tuvimos una compañía de limusina Que nos compró la familia de él Cuando tuvimos como regalo de matrimonio Ah En ese entonces Este hombre es tan avaricioso Este que tuve aquí Que no le bastó la compañía de limusina Me puso, me metió a la droga Me metió al alcohol Me atraía hasta mujeres a la casa Para que tuviéramos los tríos los tres En ese tiquitiqui Me trajo Venimos aquí a Miami Ah, porque no era aquí la compañía de limusina No, señora En Nueva York, doctora Ah, en Nueva York Sí Entonces República Dominicana Bueno, la primera compañía Estoy hablando del lío que pasó Cuando ese día vinimos aquí a Miami Y se armó un tiquitiqui, doctora Nos cayeron a tiro Yo lo di por muerto Porque a él lo tirotearon Miré para atrás Y lo vi, doctora Que estaba en el piso muerto Pero, ¿a qué habían venido? ¿A una transacción de drogas? Sí, doctora Les caen a tiro Y yo lo di por muerto Yo me mandé corriendo Y eso era Corre, 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 corre Me estaba escondiendo Me fui para Los Ángeles Porque a mí Que esa misma gente Que lo tirotearon a él Me querían matar a mí Y yo, asustada Me fui y me escondí Con mi gente Allí en Los Ángeles Con unos tíos Entonces me regresé Pasando domingo Porque ayer era que teníamos La compañía De limusina La vendí La vendiste Sí, vine entonces Para Nueva York Ok Me compré dos carritos Porque es lo único Que yo sé hacer ¿De limusina? Sí Dos limusinas Te compraste en Nueva York Sí, doctora Y ahora tengo cuatro Gracias a él Yo en ese proceso Me cambié la apariencia Huyendo Porque no quería Que me encontraran Los mismos O sea, que tú no lucías así En aquel momento No, doctora No, doctora Me cambié la apariencia Esta me cambié el nombre Ah, te cambiaste el nombre Sí, doctora Me cambié el nombre ¿Y cómo no? Con este miedo tan grande De que me mataran por este hijo De su maldita Ajá ¿Eh? Mire, doctora Yo le voy a explicar una cosa Yo me enamoré de esta muchacha Que viene de buena familia Nos casamos Y ella tuvo de acuerdo Que iba a tener Un hijo por mí Ah, bueno Bueno Este señor me está siguiendo Me dice que me va a demandar Que me va a llamar la policía Hasta terminamos llamando A la policía un día de eso Y me estaba diciendo Y me llama por teléfono Donde quiera que yo voy ¿Y qué quiere él? Él quiere que yo Ajá Le dé el esfuerzo de mi trabajo Que yo he trabajado con Mi frente Ajá Yo he trabajado con todo Lo de mi cuerpo Para tener lo que tengo hoy Y este hombre Decirme a mí Yo te voy a dar Que tú hables todo Lo que tienes que hablar Para entonces yo hablar Con la doctora Es que más te vale Porque la doctora No sabe quién tú eres Yo sí sé quién tú eres Mi vida Yo sí sé quién tú eres ¿Hacía cuánto tiempo Que tú no lo veías a él? Él duró 15 años preso, doctora Según me entero ahora Ah Para mí estaba muerto Ah, para ti estaba muerto Pero no estaba muerto Y me dice que yo ahora vine Que quiero la mitad De la venta de la limusina En los cuartos ¿Y cómo yo tuve la mitad De mi trabajo? Hijo de tu m***a Perdóneme, doctora Ok, perfecto ¿Algo más? Bueno, doctora Por favor, ayúdeme Ajá Bueno, yo no estoy aquí Para ayudar Yo no tengo un centavo Para darle a este señor Y él está pidiendo La mitad de lo que yo no tengo Ok, perfecto Rafael, ¿cómo respondes? Buenas tardes, doctora Yo vengo aquí A contrademandar A esta señora Isabel Que dice llamarse René Hoy en día Porque Como ella dijo Parte de lo que ella dijo Es cierto Yo en el pasado Era una persona Bien mala Yo estuve en malos pasos Di la verdad Pero si la está diciendo Por favor Yo la induje a ella En el negocio Del alcohol y las drogas Nosotros teníamos Una compañía de limusina En República Dominicana Mis padres nos regalaron El dinero Para hacer un negocio Establecimos una compañía De limusina Y Yo era una persona Muy avariciosa Y lo sigue siendo No quería nadie Quería hacer crecer El negocio rápido Y la compañía No daba mucho dinero Entonces yo empecé A crear Y a traficar Con droga Ella estuvo de acuerdo En todo momento Conmigo Porque ella lo hacía Conmigo Yo traficaba Con el negocio De droga Yo le induje en el alcohol Le induje en la droga Hacíamos trío Y a ella le gustaba Dice los golpes Que tú me dabas Doctora Pregúntale los golpes Que él me daba Permiso Usted tuvo su sustancia La doctora Está escuchándome Escúchame esto ¿Qué pasó después del tiroteo? Hubo un evento De tiroteo aquí Hubo un evento En donde vinimos a Miami A hacer una transacción De droga Ajá Cuando decimos Que estábamos Haciendo la transacción Que yo paso la droga Dicen que lo único Que había Era la mitad De lo que se suponía Que estuviera Que yo lo estaba engañando Ok Y lo estaba engañando En todo esto Yo digo Que todo es la culpa De ella Porque ella Poco a poco Se fue echando Hacia atrás Cogió el maletín Con el dinero Y salió huyendo Ok En todo esto Yo traté O sea que ellos Te pagaron Por la droga Ellos estaban pagando Por la droga Y ella fue la que Se llevó Y ella se llevó El dinero Entonces yo digo Que en todo esto Todo fue planeado Por ella Bueno Ok No lo sabemos ahora A mí me dieron Un maletín Y yo salí corriendo Doctora Pregúntale ¿Qué te pasó a ti Que ella pensaba Que estaban muertos? Doctora Cuando yo estoy discutiendo Con las personas Ellos estaban armados Nosotros estábamos desarmados Dios te perdone Dios te perdone Te lo digo Yo me doy marcha atrás Salgo corriendo No Y me empiezan a disparar Me dan un tiro Perdón doctora Aquí yo tengo toda la evidencia Que le puede servir Ay pobrecito Chichi Mira para allá Ok perfecto Ahí puede ver toda la evidencia Da vergüenza Primero que nada Va a ver ahí El título de propiedad De la compañía de limosina En la República Dominicana Que estaba a nombre de los dos Mi compañía En segundo va a ver Nuestra compañía Porque fue con el dinero Tú te desapareciste La que trabajó Oye Cállate ya Cállate ya que estoy hablando Con él ahora No hables más En segundo lugar Usted va a ver la foto De la pierna De mi pierna Cómo quedó Donde me dispararon Yo tengo tres operaciones Estuve dos meses En el hospital Y de ahí fui a pasar 15 años Esa es ella antes Esa es ella Cuando se llamaba Isabel Y como yo la encontré Ahora que cambió De identidad Y cambió De apariencia Es que yo no soy esa Doctora Esa soy yo Aquella fue la abusada La que le daba golpes A ella le gusta Mucho interrumpir Pero si usted me deja No, no Yo te estoy escuchando Ok doctora Cuando yo caí al piso Con la herida en la pierna En ese entonces Vino uno de los malhechores Con un ganchón Para darme un tiro En la cabeza En eso llegó la DEA Y empezaron a disparar A todo esto Yo digo que todo fue Una traza hecha por ella Eso no es así Eso no es así Porque cómo llegó la DEA Tan rápido Y yo qué sé Cómo pasó que faltaba la droga Cuando ella era mi mano derecha Y estaba metida en todo No Bueno, ok Y desapareció el dinero Escucha Esta última foto ¿De qué es? Ese es el morojón Donde actualmente yo vivo Aquí vives tú ahora Yo vivo en un morojón Con mi actual esposa En Florida City Al lado de Homestead Ok Y soy feliz Que hay en mi morojón Voy a hacer un corto receso A la vuelta Me dices ¿Qué pasó? Cuando llega la DEA Te detienen Cuánto cumpliste Cómo la encontraste Regresamos después De este corto receso Tú te llamas Anja Ok Y tú eres testigo De René Yo soy la esposa De René Ah, tú eres la esposa Sí mi esposa Porque mi bebé viene Con problemas Con una condición especial Sí Viene con una condición ¿Qué tiene? Tiene las válvulas De corazón intercambiadas Caso cerrado Caso cerrado Caso cerrado Rafael Y exige una orden De alejamiento ¿Por qué? Porque este hombre Después de 15 años La está acosando Y cobrándole Algo que ella considera No tiene por qué Compartir Con él Este señor En una transacción De drogas Que hicieron Aquí en la ciudad De Miami Se formó Un salpafuera Empiezan a disparar Le agarra un tiro A él En una pierna Llega la DEA Te arrestan Me arrestaron Fui primero al hospital Donde me hicieron Las operaciones Y estuve dos meses Luego voy a la prisión 15 años de prisión Que no son Paz de coco Cuando llego A la prisión Lo único que tenía En mi mente Doctora Era maquinando Porque en aquel momento Yo era una persona Del mundo Era como Me la iba a desquitar Porque ella fue La que me creó La trampa Y todavía sigue Para quedarse con eso Todavía sigue Cuando voy a la prisión Allí conozco Un capellán Que iba a la prisión A llevar la palabra De Dios Me habla Me aconseja Y me dice Mira Ya eso pasó No pienses En lo malo Le dije Fui Adaptándome a él Me convertí A cristiano Y dije Para adentro de mí Dios me trajo Con un propósito A la prisión Es que usted Me lo vea Con salida Tiene toda la razón Cuando estaba en prisión Me puse a estudiar Doctora Para que se me pasara El tiempo rápido Estudié veterinaria Estudié administración De empresa Estudié locución De radio Me hice pastor En la prisión Salgo de la prisión Y empiezo a buscar Voy a la República Dominicana Porque a todo esto A mí no me interesa La vida de ella Ni lo que hizo Yo decidí perdonarla Porque ya yo soy Un hombre nuevo Con una vida nueva Yo conocí a Dios Perfecto Yo voy a buscarla Para que me diera La mitad del dinero De nuestro negocio De la República Dominicana Cuando llego allá Me encuentro Que no hay negocio Que ella había vendido El negocio Y se había desaparecido ¿Cómo la encuentras? Regreso acá a Miami Y estando por casualidad Indagando Nadie sabía nada De ella Entre los familiares Llego un día A la oficina De un amigo acá Y veo una foto En la oficina de él Donde yo le pasé La foto doctora Ya la vi Con otras dos personas Con otras dos personas Ok Y digo Ese es Isabel Me dice él No Esa es René Digo ¿Cómo que no? Esa es Isabel Me dice él No Es una amiga mía Que se llama René Y tiene un negocio De limusina En Nueva York Yo le digo Bueno Esa es Isabel Me voy Voy a Nueva York Porque empiezo a indagar Dónde estaba La compañía de limusina Y todos los datos Voy a Nueva York A verla Y cuando llego allá Que la veo Le digo Yo lo que vengo aquí Ya yo te perdoné Por todo lo que pasó Oye eso Yo he cambiado Yo soy otra persona Eso es mentira Yo lo que vengo Eso es lo que usted dice Yo lo que vengo A que me den mi mitad Que me den mi mitad Del negocio de limusina Que teníamos En República Dominicana Que se estableció Con dinero Que me dieron mis padres Para regalo de boda Eso fue Doctora ¿Le puedo decir algo? Lo único que me interesa Es esos 100 mil dólares Para yo poder ¿En cuánto vendió La empresa ella? 200 mil Ah o sea que a ti Te tocaría en 100 100 mil dólares Eso es lo que piensa Doctora Entonces me encuentro Con que ella vendió La compañía allá Y puse una compañía De limusina en Nueva York Eso es con el dinero mío También ¿Para qué tú quieres Ese dinero? Yo creo una fundación Donde yo ayudo A los presos Cuando salen de las cárceles Y las prisiones A reintegrarse A reintegrarse A la sociedad Porque como usted sabe Hoy en día Sí Los presos Cuando salen de las cárceles Y las prisiones Son un número Sí como no Es muy complicado Aunque somos un número Somos el social security Yo entiendo ¿Ustedes los dos Tienen testigos? Sí Vamos a pasar A los dos testigos Por favor Buenas tardes Buenas tardes El testigo del demandado ¿Quién es? ¿Del demandado? Yo Ok ¿Cuál es su nombre? Sandy Sandy ¿Tú quién eres Sandy? Doctora Yo Conozco A Rafael De la prisión Rafael Nos visitaba En la prisión Nos predicaba En mi caso personal Él me ayudó mucho En mis problemas El tiempo En que yo estuve En la prisión O sea Que él estaba fuera Él ayudó A mi esposa En la mantención De mi niño A la misma vez Nos daba mucho consejo Otro cliente más Nos daba mucho consejo Yo también No me preocupa Esos consejos me sirvieron mucho O sea Para integrarme a la sociedad Y rehabilitarte Y rehabilitarme Llegué a tener el valor Que tiene una persona En la sociedad ¿Tú por qué Estabas en prisión? Estuve en prisión Doctora Porque yo Un día salí con mi esposa Fuimos a la feria Y un señor Yo fui a comprar unos conos Un señor Se fresqueó con mi esposa Y quiso agredirla En ese momento Yo Usted sabe O sea Le intervine Lo proyecté Lo leccioné De una lesión Bastante grave Y me dieron Un año y ocho meses De prisión Perfecto Muy bien Tú te llamas Anja Ok Y tú eres testigo De René Yo soy la esposa De René Ah tú eres la esposa Sí mi esposa Bueno a ver ¿Qué me vienes a decir? Mi testimonio Es que el señor No nos deja de molestar Sí Está pidiendo Un dinero Que a mi parecer Ahora No le pertenece Donde quiera Nos acosa Díselo Porque se pasó Bastante Se pasó bastante tiempo Supuestamente muerto También el dinero De Yo vengo a buscar Lo que me pertenece Doctora El dinero De la compañía Está invertido Con el hospital Porque mi bebé Viene Con problemas Con una condición especial Viene con una condición ¿Qué tiene? Tiene las válvulas De corazón intercambiadas Doctora Los niños azules Hay que operarlo Los llamados niños azules Sí doctora Y para eso Es para lo que queremos El dinero Por eso es que yo tengo Un centavo doctora Yo invertí Yo hasta puse mi compañía Por eso es que ella no tiene Dinero que darle a él Doctora Gracias Yo puse mi compañía Y el doctor Moisei Rizarri ¿Qué pasa? Yo puse mi compañía Como security Como down payment Para un loan Que cogí Precisamente para pagar Por la operación ¿No tiene un seguro médico? No Es demasiado costoso Si no lo cubre El seguro no lo cubre Doctora Yo no tengo un centavo Ahora mismo que dale Y aparte de eso Bueno doctora Doctora Háblenme de la condición De este bebé La condición que tiene el bebé Se llama una transposición De los grandes vasos ¿Verdad? Cuando En todos los seres humanos Sabemos que del corazón La sangre va por la aorta Hacia el resto del cuerpo Regresa por las venas cabas Y luego esa sangre Se oxigena En el sistema pulmonar En el caso del bebé Esos vasos vienen separados O sea la sangre va al pulmón Y regresa al corazón Va al pulmón Y regresa al corazón Sin oxigenar Y se mantiene oxigenada Y se queda ahí Y la sangre que está Por el resto del cuerpo Se mantiene sin oxigenar Ok ¿Y probabilidades De que esta cirugía Sea exitosa? Es difícil saber Estamos hablando De un recién nacido De un recién nacido O múltiples otras complicaciones Y miles de otras complicaciones Y al final No ha nacido esa criatura No sabemos Ni se va a nacer No sabemos Ni se va a nacer viva Ok Perfecto Yo lo que quiero Te niego la orden De alejamiento a ti Y te concedo La suma de 100 mil dólares A ti Doctor Vamos a empezar Que yo no sé Ni como ella vendió Ella tiene que haber Hecho una maraña ¿Qué? Para vender esa corporación Porque la corporación Estaba a nombre de ambos Y era un bien matrimonial Y no importa El tiempo que ha pasado Al final ¿Qué? Ella pudo hacer todo esto Y ser libre 15 años Porque tú enfrentaste La prisión Del negocio cochino Que hacían los dos Así que Es un bien matrimonial Al cual tú Te mereces la mitad 100 mil dólares En 30 días He dicho Caso cerrado Se acorteja Ando con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Y gracias Esta es una escuela De criminales Que quieren de todas Vámonos mami Vámonos Yo no puedo creer Hasta luego Idúquese lo más que POLIS No puedo creer Lo más queconstruir Esto no pueden Yorker Lo más que possa $% Vamos a mentir Un saludo Es un saludo Un saludo Ah